Romy, esta canción la hice para ti, eh Te amo mucho, de parte de papá Con todo mi corazón, eh Romy Te amo mucho, nunca lo olvides Tú vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz Tú vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz Tú vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz Tu vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz Rominas, tu nombre eres mi tesoro Eres la nena de papá, para mí eres oro Porque hago de todo, siempre he visto el modo De sobresalir, de sobresalir No me iré de aquí hasta verte feliz Quizá no lo entiendas porque eres pequeña Pero dejo huella para que con estas más grandes Sepas que eres ella Esa bebé de papá, no importa si pasan 100 años Siempre así lo serás Eres el tiempo, eres el mundo Eres mi paso rotundo, te juro que sin ti me hundo Me des mis miedos y me das ganas de vivir Esas sonrisas siempre me haces feliz Y solo quiero lo mejor pa' ti Esto que siento lo subo a la red Para que cuando tú crezcas logres entender Que siempre di todo de mí Que siempre te quisiste, acepte cuál eres Eres mi premio, mi ángel Cuando me escuches, ya hay mis ayeres Eres mi premio, mi ángel Cuando me escuches, ya hay mis ayeres Y en mis ayeres Tú vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz Tú vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz Tú vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz Tú vas sobre todo, siempre eres mi amor Eres mi motor, así lo siento yo Hija, tú no sabes cómo un abrazo para mí es todo Siempre he encontrado ese modo de hacerte feliz De hacerte feliz Una niña nació Que se llama Comina